Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo esta vez con un tutorial de los denominados básicos para Android en el cual les voy a explicar el sencillo funcionamiento del calendario de nuestros terminales Android cada terminal Android que llevamos en el bolsillo que sepáis que es un potente ordenador personal un mini ordenador personal y una de las funciones que tenemos muy olvidadas sobre todo mucha gente es por ejemplo la del calendario para hacer este vídeo más genérico no voy a utilizar el calendario que lleva cada terminal Android sino que voy a utilizar para que sea más genérico el calendario de Google es un calendario que lógicamente podemos encontrar en el Play Store de Google de manera totalmente gratuita y desde el cual pues vamos a poder organizar nuestra vida de una manera muy práctica mira es habitual encontrarte por la calle por ejemplo gente que te comenta ostras tenía visita con el médico o reunión en el cole con los críos y se me ha pasado por completo y seguramente esa persona lleve en el bolsillo un terminal Android de cierta potencia aunque sea un terminal Android de gama baja todos ellos se puede instalar el calendario de Google o incluso tiene su propia aplicación calendario que es muy útil para recordar, para poner unos eventos y bueno aquí en este vídeo lo único que voy a hacer es explicaros todas las funciones que nos ofrece el calendario el calendario de Google es un calendario espectacular viene preinstalado en los terminales Nexus o en los terminales que lucen Android puro los demás terminales Samsung LG llevan su propio calendario que es igualmente funcional pero en este caso yo para no entrar en distintos formatos voy a hablaros del calendario de Google en el resto es prácticamente igual lo que cambia donde encontrar las funciones bien, como veis una vez instalada la vamos a abrir y te explica que Google Calendar te va a facilitar el aprovechar al máximo tu día a día es un calendario bonito y fácil de consultar en la vista de agenda tu calendario incluye imágenes y mapas esta es la presentación, rellena tu calendario rápida y fácilmente las sugerencias te proponen títulos, contactos y lugares mientras escribes y por último eventos de Gmail las reservas de vuelos, restaurantes, etc. se añaden automáticamente desde los correos le damos a entendido y se nos va a abrir la interfaz del calendario de Google desde aquí vamos a habilitar la sincronización y se van a sincronizar automáticamente todas nuestras cuentas de Gmail que tengamos en el terminal como primera opción tenemos aquí esta bonita vista a modo de tarjetas que es a modo diario donde a simple vista vamos a poder ver todos los días si tenemos algún evento, si es un cumpleaños de alguien todo esto si lo hemos configurado en las cuentas de Google bien, si damos aquí en el calendario aquí en este botón es para actualizar y si damos aquí vamos a entrar en los ajustes de la aplicación clicando en el mes se nos va a habilitar aquí la vista del mes corriente y así vamos a desplazar mes anterior o mes siguiente imaginaros que tenéis un evento por ejemplo vamos a poner cita con el médico el 18 de febrero como veis aquí estamos en el 18 de febrero ya nada más clicar en el mes en el día se ha marcado el 18 de febrero ahora simplemente para añadir una cita con el médico y que nos la avise nuestro terminal Android para que no se nos olvide simplemente vamos a clicar en este cómodo botón flotante que pone más y ya nos dice si va a ser un evento o un recordatorio por ejemplo vamos a empezar con recordatorio recordatorio clicamos al botón azul y ya nos dice aquí recordarme que vamos a bajar el teclado para que lo veáis recordatorios si clicamos aquí seleccionamos la cuenta que queramos yo voy a seleccionar por ejemplo esta cuenta la siguiente opción es si el recordatorio es para todo el día o es solo para una cierta hora para que nos avise una hora si clicamos aquí será para todo el día y ya no podremos habilitar hora si lo desmarcamos pues podemos habilitar una hora por ejemplo tenemos que ir al médico a las 9 de la mañana pues simplemente clicando en la hora lo ponemos a las 9 de la mañana le damos a aceptar y la última opción esta es la opción más sencilla de todas los recordatorios es lo que nos permite menos configuración sería la de no se repite o se repite todos los días todas las semanas todos los meses todos los años o una repetición de manera personal como es una cita en el médico pues lo vamos a dejar no se repite ya simplemente le damos a guardar y el recordatorio ya estaría guardado es bueno para recordar lo que tenemos que hacer es aquí en recuérdame que pues poner un título por ejemplo visita médico visita médico le damos a finalizado y ahora le damos a guardar y ahora como veis aquí visita médico se ha guardado y nuestro Android no lo recordará convenientemente antes de que se produzca la hora de la cita la otra opción que tenemos que se puede configurar mucho mejor que en la que yo siempre uso es clicando al botón más y dándole al botón rojo donde pone evento si clicamos en evento aquí vamos a poder ya configurar más cosas ¿vale? empezamos siempre por el título por ejemplo vamos a poner igual que antes visita médico ¿vale? le damos aquí a finalizado y ya tenemos aquí puesto el título que sería visita médico lo mismo que antes tenemos para que sea un evento todo el día o para poner una hora por ejemplo tenemos hora de visita como os he dicho antes el jueves 18 de febrero a las 9 de la mañana pues nos iremos a colocar las 9 de la mañana le damos a aceptar y hora de finalización pues se supone que no vamos a estar más de una hora pues le damos a que va a terminar por ejemplo a las 10 de la mañana lo dejamos tal y como está si clicamos en más opciones podemos cambiar la hora estándar o sea la hora de la región en este caso nos vamos a tocar porque es la hora española le damos aquí donde pone se repite o no se repite como es una visita en el médico como os digo pues no se repite lo dejamos tal y como está podemos añadir la ubicación por ejemplo si le damos aquí vamos a añadir la ubicación de donde es la visita eso si queremos eso si ya os digo que es muy manipulable y esto es lo interesante donde pone la campanita podemos decirle cuando queremos que nos avise la aplicación de la visita por ejemplo aquí está puesto 30 minutos antes si le damos lo vamos a cambiar y le vamos a decir por ejemplo lo vamos a personalizar aquí ahora ponemos simplemente vamos hacia atrás y decimos que nos avise 60 minutos antes vale vamos aquí y le damos a listo ahora ya tendríamos que una hora antes nos va a notificar nos va a sonar nuestro Android diciendo que tenemos visita en el médico el mismo día 18 pero podemos añadir más para que no se nos olvide por ejemplo añadir otra notificación vale pues le podemos decir que por ejemplo de manera personalizada nos avise un día antes le damos a listo y veis nos avisará una hora antes perdona que he tocado nos avisará una hora antes y un día antes también podemos añadir invitados por ejemplo hemos quedado con alguien para que nos acompañe al médico pues le damos aquí y simplemente pondremos el nombre del invitado desde esta opción vamos a poder cambiar el color predeterminado lo podemos dejar en azul lo podemos poner en mandarina lo podemos poner cualquier color esto ya son chorraditas y aquí podemos añadir nota por ejemplo recordar ir en ayunas un suponer pues ponemos recordar ir en ayunas lo dejamos puesto y aquí podríamos juntar un archivo que tengamos guardado en nuestra unidad de google drive ya os digo que esta es una opción muy buena ahora simplemente le vamos a dar a guardar y como veis ya tenemos la otra opción en color rojo tenemos visita al médico de 9 a 10 y el recordatorio el recordatorio es muy simple ya habéis visto que no podemos manipular casi nada sin embargo en en el evento podemos poner más de una notificación o sea en el evento que he creado para acordarme de que el día 18 tengo que ir al médico pues nos va a avisar una hora antes del evento y un día antes lo que significa que el día anterior el día 17 de febrero también nos avisará de que tenemos un evento nos avisa de manera como si fuera una alarma de manera sonora y también nos va a mandar un correo electrónico para que no se nos olvide ya os digo que es una muy buena opción para tener nuestra vida organizada y que no se nos olvide la otra opción que tenemos es por ejemplo si queríamos quitar un evento clicamos en el propio evento y le damos marcar como completado y ya estaría hecho y lo mismo pasaría con este le damos y ahora simplemente si clicamos aquí en el lápiz pues le damos a eliminar y cancelamos el evento en la aplicación clicando aquí en las tres rayitas o haciendo un deslizamiento el evento lateral tenemos la vista agenda la vista día la vista tres días la vista semana la vista mes que es la más útil para mí y buscar eventos tecleando palabra por ejemplo visita médico y nos saldría los eventos relacionados con esas palabras de búsqueda y después tenemos aquí para controlar nuestras cuentas ya que sincroniza todas nuestras cuentas a la vez y marcar eventos y recordatorios como veis es una pasada de aplicación y lo podemos usar para incluso poner los cumpleaños de nuestros amigos citas reuniones eventos y tener nuestra vida más organizada para que no se nos pase nada por alto ya os digo que me encuentro mucha gente de que o te llega a tal de un sitio que no se acuerda que ha quedado contigo o que se le ha olvidado la visita en el médico y después te saca de su bolsillo un sensacional por ejemplo Samsung Galaxy S6 Plus ¿vale? o un Xperia Z5 pues que sepas que desde hace mucho tiempo Android es todo un ordenador personal que llevamos en el bolsillo y que tenemos que posibilidades de por ejemplo utilizar el calendario de Google o el calendario instalado por defecto para crear eventos o crear recordatorios y que no se nos escape todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria